Un río hecho de luz Un río hecho de luz Y de pájaros en vuelo Yo quiero ser un navegante Por el cielo austral Yo quiero ser un navegante Por el cielo austral Sin salir de mi remanso A la sombra de ese mar Me conoces cuatería Suena, suena. Se va a armar bailongo aquí en nuestra tierra, se va a armar bailongo aquí en nuestra tierra.